Hola, en esta oportunidad vamos a indicar la correcta instalación de un supresor de señales de la marca DEN. Antes de ello tenemos que tomar muy en consideración que el punto de descarga de este tipo de supresores se realiza en estos puntos de anclaje. Anclajes donde se llegue a conectar con el REL DIN para poder realizarse la descarga de vida. Es muy importante que este REL DIN esté conectado ya sea a una placa base a tierra o el REL DIN esté conectado directamente hacia tierra. Cuando nosotros lo colocamos en un REL DIN prácticamente ya la instalación está siendo adecuada para que la descarga se realiza a través de este componente. Ahora, un dato muy importante que se tiene que considerar es que también los cables de comunicación industrial normalmente vienen con apantallamiento como vemos acá. Si es posible colocar este apantallamiento un punto de anclajes metálicos para que también puedan pasar por el supresor para que también esa descarga que circula por el apantallamiento pueda derivarse hacia el REL DIN como vemos acá en este tipo de procesos. Es muy importante identificar dónde se encuentra la señal protegida y la señal no protegida. Esto quiere decir que la señal que puede ser afectado por un campo intrusivo o una corriente directa de rayo en esta oportunidad viene por la parte inferior y lo que hace es que esa energía se deriva hacia la carcasa impidiendo que esas sobretensiones pasen por la señal protegida. Es muy crítico no mezclar estos dos tipos de señales. Este tipo de cables no protegidas con la señal protegidas. Acá a la distancia algún controlador elemento a proteger tiene que ser lo más cercano posible como vamos a ver en la siguiente gráfica. Es muy importante identificar el recorrido de los cables ya que es prioritario no mezclar el cable donde se encuentra la señal no protegida y la señal protegida. Como vemos en esta gráfica la señal no protegida solamente llega hasta el punto donde se encuentra conectado el supresor con el fredding ya que el supresor lo que hace es un bypass de esta sobretensión o energía y lo deriva o retorna hacia tierra. Haciendo que la señal aguas arriba del supresor o sea señal protegida ya no tenga estas sobretensiones y protegiendo así el elemento controlador final. Muy importante también a considerar que la masa del controlador o elemento a proteger tiene que ser la misma que se encuentra el fredding instalado ya que manteniendo así la equipotencialidad evitaremos cualquier tipo de arco eléctrico. Un esquema similar al anterior es que la masa también podría estar conectado directamente hacia la tierra. De todas maneras así llego a mantener la equipotencialidad en todo el sistema garantizando así la correcta instalación del supresor y la protección del elemento final y siempre no mezclando esta señal cable que llega del exterior ingresando hacia el supresor y también al controlador. Es importante también considerar las incorrectas instalaciones que se realizan con estos supresores. Por ejemplo cuando la señal no protegida efectivamente ha derivado esta energía a través del riel DIN o la placa base hacia la tierra pero la masa no está conectado al mismo riel DIN. Eso hace que la equipotencialidad entre el controlador y el riel DIN no sean las mismas porque recién aquí en este punto hace contacto con la tierra pero una comunicación muy larga y muy recorrida. Esto hace que la equipotencialidad entre este equipo y este se encuentre diferentes. También algo muy típico en las instalaciones es que la señal no protegida hace un recorrido que comúnmente es por la canaleta y se llega a mezclar con la señal protegida. Esto hace que esta señal que sale protegida entre comillas del supresor se mezcle y se forma un campo inductivo generado por este cable en señal no protegida afectando así al elemento final. O sea prácticamente es como si la señal no estuviera protegiéndose y eso hace que los equipos finales se llegan a quemar pero los supresores no identificando erróneamente que el supresor no ha trabajado o ha operado correctamente en el caso que no es cierto. Uno tiene que tomar muy en cuenta de no tener ese tipo de inconvenientes ya que si bien es cierto el supresor no se va a quemar pero los equipos finales si van a ser afectados al final.